Claro que si pues continuamos por ahí con una petición que le hicieron por ahí de Se acordaron de la maestra yo creo por ahí en la carta número 3 Para los que se acuerdan de que tuvieron una maestra por ahí que algún día a lo mejor se enamoraron de ella Y siguen soñando, saludos para los humildes por ahí también Con mucho respeto para ellos Esto se titula en la voz del compa Willy, la carta número 3 se dice Yo te aguardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muera es que me ama con pasión La segunda me dice que me espera, porque es mío todo su corazón Y la carta número 3 yo la espero como la ves, yo sé que no la matará Su recuerdo me hace soñar y mejor quiero despertar Y que si es feliz donde está Y que si es feliz donde está Yo te aguardo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muera y que me ama con pasión La segunda me dice que me ama con pasión, la segunda me dice que me espera, que es mío todo su corazón Y la carta número 3 yo la espero como la ves, pues yo sé que no la matará Su recuerdo me hace soñar y mejor quiero despertar Y que si es feliz donde está Chiquita linda Chiquita linda